Herido, herido, herido corazón, nadie sabrá lo que sientes. Herido, herido corazón, herido corazón, nadie sabrá lo que sientes. Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor, mi mala suerte. Herido, herido corazón, herido corazón, no puedo irse. Herido, herido corazón, herido corazón, herido corazón, yo te lo ruego. Quiero beber, dejar de morir, que no te aporto este dolor, herido corazón, yo te lo ruego. Renato, herido corazón, 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 Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Aguame mis ojos, te ves y tal Aguame mis ojos, te ves y tal Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, te ves y tal Yo la quiero olvidar, te ves y tal ¡Ey, Errico! ¡No se lo bailaron! ¡Infrutaron mis cariños! ¡Eh, eh! ¡乾iren vu wrigation! Cervecita, cervecitas Son por no llore, glore Acabe ya, vitufli Cervecita, cervecitas Son por no llore, glore Acabe ya, vitufli Cervecita, cervecitas Cervecita, cervecitas Cervecita, cervecitas A cervecita, cervecitas No sabrán Cuando te quise Nunca sabrán Cuando te amé Me enamoré de ti Pero el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realiza Eres el impable Por el amor de ti, mi amor Y ahora quieres volver Pero es tarde Y se la baila Por el corazón Por el corazón Mi corazón Llorarás Recordálo Llorarás Recordálo Y son Me enamoré Para olvidar tu veneno chiquita Para dejar que te amare neguita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que alparece un viento No llores por el temor que nunca Supliste amar, supliste recoger Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el abendimiento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Y sabes cuanto te quiero Y sabes cuanto te amo Por mi razón, por que me llega tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte 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 ¡Qué rico! ¡Dios, ensuálgalo! Te fuiste sin decirme adiós Cómo se aleja el viento Dejando aquí en mi corazón Oscuro, oscuro sentimiento Así me falta tú, mi amor Con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud Y aún por ti me muero Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Lo quiero todo, 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 todo para mí Lo quiero todo, 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 todo para mí ¡Dios, ensuálgalo! ¡Dios, ensuálgalo! ¡Dios, ensuálgalo! Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverse a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverse a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría, lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Gracias por ver el video